que cuando uno dice la solución al problema del crimen organizado es la militarización, está pensando como premisa que el problema que tenemos con el crimen organizado es solo la violencia en la calle. Y la verdad es que una buena solución para el crimen organizado sería más abogados para tener capacidad investigativa, sería... Formar el poder judicial. O sea, millones de otras cosas, porque a la hora de la hora, cuando tú tienes organizaciones criminales, no estoy hablando del robo, el hurto, pero cuando tú tienes organizaciones criminales como el narcotráfico, y lo hemos visto en México, lo hemos visto en Colombia, en muchos países, eso no se disuade por la presencia militar, puede bajar la violencia, pero el mercado ilegal sigue existiendo porque hay una demanda. Entonces ahí son, digamos, algunos de los procesos que uno ha visto en la región.